es motivo de orgullo, satisfacción, buena onda así que gracias a todos y todo el mundo escucha Radio Jara ahí por internet ¿cuál es el grupo? super mal ni una noche es tu hermana ni noches de pesada ni veras que Dios la noche es tu hermana no, 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 no y aquí el caballero y los señores Aguña que tal, como lo son y así como siempre trabajando y trabajando y trabajando bueno, la verdad fue una linda noche, ¿no? hermosa y bueno, todavía bueno, ahora que coman unos aguchitos y yo ya me voy salud salud gente salud gente salud 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 a todos salud felicidades maravillosa la vida en color rosa y coca ahí y una nube sobre el mar y noches de tercera ni veras que llorar tu para mí yo también para dormir al sonreír y salen el pásalo y salen el pásalo al sentir tú acordate que vamos a salir que vamos a salir ché, ataquen, eh y salen el pásalo salud por la amistad por la alegría por la música por la amistad por la alegría por la amistad por la amistad por la amistad ¡Gracias!